hola hola mi gente linda cómo están miren miren ready to go para el salvador ya vamos aquí con mi esposo con mi hija rosely llevamos ya las maletas ya vamos para el aeropuerto así que les muestro cuando ya estemos en el salvador ya vamos llegando al aeropuerto miren mi gente linda esta es una de las entradas para dirigirnos ya a la aeropuerto bueno ya está aquí ya la encontramos aquí dice united esta es rosely united premier o united united que es la número 7 si es la misma ok llegamos ya aquí nos vamos a parquear y vamos a bajar las maletas rosely no es de mucho salir en vídeos ella es muy penosa vaya miren mi hermosa gente ya estamos adentro y ya solo estamos haciendo el chequeo para poder ir ya lo que es las instalaciones de united y aquí está nuestro equipaje así se encuentra ahorita aquí adentro del aeropuerto y ya vamos a ver así se encuentra ahorita aquí adentro del aeropuerto y ya vamos a ver andamos hambre vamos a ver qué comemos no miramos nada aquí en united solo hay este sándwich así pero que los tienen en la refri y solo serían helados tendríamos que comer así que ahorita les comparto miren no más así acabamos de darle vuelta a todo y solo sándwiches así como así hay en el cofre bien un bego vamos a ver pues vamos a ir al cofre bien porque es el único que tal vez nos puedan hacer algo así como calientito aquí vamos ya va súper lleno el avión ahorita les voy a compartir un poquito de cómo vamos y así vamos ahorita ya en unos par de minutos sale el avión de aquí y nos miramos allá gracias a Dios llegamos 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 a las 1.45 de la mañana así que aquí estamos ya bendito Dios en el salvador subimos una cuestecita que si nos cansó pero aquí vamos felices ya que llegamos con bien vean ya estamos aquí bendito Dios dándole gracias nuevamente a Dios porque llegamos con bien felices alegres y no hay ya ni que decir de la emoción que tengo así que señores les sigo mostrando como venimos ya en tierra salvadoreña ya siento ese amor de todos los salvadoreños aquí vean vean bienvenidos al salvador así nos reciben de lindo mira ya sería esto lo último del viaje para ya salir de aquí del aeropuerto vean son a 2 de la mañana por eso se ve que no hay mucha gente ya que pues es de madrugada llegamos a la madrugada nos venimos en un aire y la verdad que gracias a Dios es una atención muy bonita y miren aunque sea hay unos locales aquí unos puestos abiertos así que ahorita vamos a ir a esperar nuestras maletas cuántos se identifican conmigo vean 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 Roselyn dice que como que si ya nunca vamos a a regresar como que si nos venimos ya de una vez a vivir aquí al salvador porque traemos mucho equipaje pero gracias a Dios ya nos entregaron y todo ha sido bien rápido y ya llegamos ya al final así que Roselyn di bye adiós así que amigos gracias si llegaron hasta aquí con mi video que Dios los bendiga no olviden suscribirse dale like a mi canal y ya estamos en el salvador Dios los bendiga cuídense no es un vídeo no es tik-tik o ya me hice vídeo no es tik-tok diga algo que vale de videos hola que tal No, 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 no.